Hemos tenido una relación fabulosa con Getzer, y continúa fortaleciéndose. Y lo atribuyo en gran parte a la relación y el diálogo que tenemos con ustedes. Tienen servicio de clase mundial. Sin duda mejor que muchos de los otros proveedores que operan en el espectro de broadcasting. Tienen el servicio que lo respalda todo. Y lo que realmente me asegura es saber que si surge algún problema, ustedes lo van a solucionar. Creo que es realmente excelente la instalación que han construido aquí. Y el hecho de tener el equipo, el personal y los recursos, todos bajo un mismo techo es realmente bueno. El equipo es realmente bueno. El equipo es realmente bueno. Nuestro grupo ha utilizado exclusivamente transmisores de la marca Getzer. Ellos respaldan a sus productos, y el servicio nunca ha sido un problema. Creo que son líderes en la industria. Ellos han establecido los estándares. Todo comenzó en mi opinión con el transmisor platino, pero los nuevos productos han mejorado sus eficiencias mucho más. Por lo cual estamos estudiando seriamente la posibilidad de hacer unas transiciones, para tratar de mejorar la eficiencia y efectividad en costos de nuestras operaciones, con esos productos. Creo que la parte más fuerte de Getzer es su gente. Ellos se preocupan. No solo son fuertes miembros de la industria, también son fuertes amigos, y creo que eso es un componente clave. Y creo que eso es un componente clave. ¡Gracias! ¡Gracias! Contamos con Getzer para proveer equipamiento que sea confiable, que esté siempre al aire. Y ciertamente hemos visto esta performance en Getzer. En verdad considero Getzer como nuestro socio. Bueno, la gente abusa de esa palabra a veces, pero uno sabe que tiene un socio cuando los tiempos son difíciles. Tuvimos la caída de una torre. Necesitábamos volver al aire. Fue dos días antes del Super Bowl. Nuestro canal tuvo el Super Bowl ese año y estaba todo vendido. Estábamos en una posición difícil. Llamo a la gente de Getzer, y dejan todo de inmediato, y hacen todo lo posible para conseguirnos equipos y hacerlos llegar muy rápidamente. Estuvimos al aire durante el Super Bowl, y no perdimos ni un centavo, y eso es una cosa increíble. Tuve el privilegio de ser invitado a la primera cumbre sobre la planificación espectral el año pasado. Este año es un privilegio otra vez ser invitado a participar. Creo que Getzer debe ser elogiado por llevar a cabo un evento así. La industria lo necesitaba realmente. El equipo de oradores que ustedes reunieron, en el blanco. Fue genial desde varios puntos de vista, hasta idear este evento demuestra una visión orientada al futuro. Felicito Getzer por haber tomado la iniciativa de reunir a todos en este tipo de foro. Es en mi opinión, muy valioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!